Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás Mónica? Bueno, bienvenida nuevamente. Mónica, bueno, yo te voy a compartir, sabemos que nosotros trabajamos con una plataforma donde utilizamos herramientas digitales y tenemos entrenamientos en español en un grupo privado por Facebook. Entonces voy a compartirte, solamente es para personas que ya están dentro de la plataforma donde dan entrenamientos privados. Entonces, el grupo que nosotros estamos ayer dieron un entreno, ¿ok? Y aquí en comentarios, ya siempre las personas que participamos en los entrenos y estamos dentro de la plataforma, pues nos suelen dejar como quien dice los enlaces de algún material que ya estén haciendo en la plataforma. Entonces, si tú no has asistido por lo que sea y te conectas, es importante que revises los enlaces. Aquí nos dejaron un enlace de chita, ¿vale? Y este creo que es el mismo, pero voy a compartirte lo, Mónica, para que tú puedas compartir pantallas para que vean cómo se instala la plantilla cuando alguien nos comparte una plantilla de algún embudo, una página web dentro de nuestra plataforma. Esa es una de las cosas que a mí me encanta de Builderan, que yo si tengo un emprendedor y le gustó mi embudo, mi página web, yo lo puedo compartir. Te acabo de dar acceso, Mónica, para que puedas compartir pantallas, para que vean cómo se puede instalar una plantilla de forma muy sencilla, ¿ya? Entonces, te voy a compartir, Mónica, el enlace. A ver, yo habilité ya la opción. Vale, la tienes, Mónica. Vale, entonces, en este caso yo te acabo de compartir, pero antes de que, eso, compárteme tú la pantalla. Ya, me estás compartiendo la pantalla. Vale, yo te acabo de enviar el enlace que nos pasó Sergio, ¿vale? Pincha aquí en ese enlace donde dice Chita Editor, ¿ya? Es el link que compartieron ellos en el grupo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que al Mónica darle al link, vamos a instalar una plantilla que ya está hecha, que ellos hicieron para darle al equipo de emprendedores, que es una página de gracia, un link manager, donde nosotros capturamos prospectos con un formulario para llevarlos a un curso de e-learning de cómo crear la web, cómo poder crear embudos. Pues, hay varios coads donde nos enseñan por pasos los entrenos y con los módulos para que nosotros ir paso a paso. Entonces, ahora mismo se le está instalando la plantilla Mónica con ese link que compartió lo que es el equipo de Builderang, pero además de tener el equipo de Builderang, las personas que están en el equipo de emprendedores internacionales, lo que hacemos es que les revisamos el trabajo, pero también de las acciones que ustedes van haciendo en algo que a lo mejor ustedes no puedan hacer, nosotros les ayudamos, pues, los que llevamos más tiempo a esas mentorías para poder que ustedes avancen, ¿no? Entonces, ahora se está instalando la plantilla, como ustedes pueden ver, ya lo que pasa que el internet Mónica va un poquito lento, ya, pero aquí el circulito azul es porque se está instalando en Chita, que es donde Mónica va a hacer como quien dice las modificaciones de ese embudo, lo va a personalizar. De esta forma se instala la plantilla que ya fue creada y yo lo único que voy a hacer es personalizarla, poner mi enlace de afiliado o el enlace de correspondiente para que las personas que se registren en ese formulario puedan registrarse bajo mi lista de email marketing y yo pues las lleve a esos cursos y esos entrenamientos de estos co-ads, pero yo los tenga en mi lista y yo pueda hacer como quien dice una campaña masiva si yo hago cursos, hago promociones o a lo mejor los quiero llevar a un curso, etcétera. Entonces, la idea es crear esas páginas de captura, ya sea con un formulario, con email marketing o lo que tú estés trabajando de acuerdo a tu estrategia para ir creando esa lista de suscriptores. Ya nos han entregado un embudo hecho y estamos instalando la plantilla. A ver, ¿está cargando todavía Mónica? Vale, está cargando. Vamos a esperar que carguen. ¿Cuál tiene que estar? ¿Estás escuchando? Cerraste tu micrófono, Mónica. Vete a la parte de abajo. Ya, porque ahora estamos en la parte donde tienes publicado embudos, entonces se te habrá instalado donde no están publicados. Tienes que bajar del todo. No se te ha instalado. No se ha instalado. Qué raro. Dale, sube, sube. Refresca la página porque puede ser que como tienes el internet lento, no lo esté agarrando. ¿Esto será por el... ¿Esto será por el... ¿Esto será por el... ¿Está? Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Como no sé por qué no se te ha instalado... A ver, sube, sube. No, no te lo ha cogido. Vamos a hacer lo siguiente. Deja de compartir un ratito, por favor. Vamos a hacer lo siguiente. Ya. Yo le pasé ese enlace. Lo mismo... Por eso lo pasaron dos veces. Yo me voy a ir a mi plataforma. Ok. Yo me voy a ir a mi plataforma de Builderam. Vale. Entonces, yo lo voy a compartir directamente de donde yo tengo los embudos. Porque vi que habían compartido dos veces y seguramente es que uno no lo había cogido bien. Por eso lo pasaron dos veces. Bueno, pero yo lo voy a pasar... Se lo voy a pasar directamente yo. Vale. Para que veas cómo se saca un enlace cuando quieres compartir un embudo a un compañero que tú ya tengas embudos hechos. Página web y demás. Vale. Aquí que dice embudo de... embudo. Vale. Pero el que compartieron ellos fue el Majin Funnel. ¿Por qué? Porque es el embudo que vamos a capturar prospectos para llevarlos al curso. Ahora os voy a enseñar. Si yo cojera y le doy a WhatsApp aquí. Vale. Este embudo, Mónica le va a tener que poner sus enlaces. Pero mira, yo le voy a cambiar ciertas cosas porque ellos nos dieron para que los cojamos de modelo. Vale. Y entonces, ¿qué van a ver en estos entrenos? ¿Cómo crear tu agencia? ¿Cómo crear marketing de afiliado? ¿Cómo crear negocios digitales? Infoproductos. Te vas a registrar, como quien dice, a un curso de e-learning, pero por módulos. Y así tú tienes todo reagrupado. Cuando las personas rellenan este formulario. Cuando las personas rellenan este formulario, ponen el nombre, email, contraseña, y dice quiero registrarte, lo va a llevar a la página de ese curso e-learning paso a paso. ¿Ok? Yo aquí voy a poner, por ejemplo, comienzan las sesiones digitales, ayudo a mujeres que estén iniciando un negocio digital, o ayudo a principiantes a las sesiones digitales en vivo. Yo qué sé. Esto se lo puedo cambiar yo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo con Mónica? Les voy a compartir. Voy a irme a los tres botoncitos. Mira, Mónica, cómo compartes un embudo, en caso que tengas a alguien en la plataforma, y esa persona quiera que tú le compartas un embudo. Te vas a los tres botones del embudo, donde dice Magic Funnel, hay tres botoncitos, y dice copiar enlace. ¿Vale? Aquí tiene que decir administra enlaces públicos, dice aquí. ¿Ya? Puedo transferirlo, ¿ya? Entonces, si yo quiero, puedo transferirlo con el correo electrónico, pero yo siempre digo, duplica primero el embudo antes de transferir, y aquí lo puedes poner el e-mail, y se lo envías a la persona que tenga la plataforma en Builderand, se lo puedes compartir. O bien lo copias de aquí, de los tres botoncitos, donde dice administrar enlaces públicos. Perdón. Ay, que no me abre. A ver, ¿será porque está? Vamos a ver. Es que el internet está un poquito lentito, también es verdad. Vamos a refrescar la página, porque está un poco lento, y le vamos a dar a copiar el enlace, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo un cuadrito, y le doy a copiarlo, ¿ves? Al lado de esto que voy a transferir, aquí tengo como un cuadrito. Le doy a copiar, entonces yo ahora voy y se lo comparto a Mónica, ¿vale? Mónica, te voy a compartir el embudo que nos compartieron, ¿ok? Entonces, Mónica, dejo de compartir, comparte pantalla. ¿Vale? De esta manera transferimos una plantilla, sea de un infoproducto, sea de una página web, sea de una página de captura, sea de prospecto. De esta manera puedo transferirle a mis afiliados las plantillas para que solamente la personalicen, ¿ok? Dale clic a la plantilla. ¿Está cargando? Con esa es que se puede llevar a las personas a... Sí, ahora tú vas a tener que cambiarle el link de afiliado tuya, ponerle, porque ahí está el link de afiliado del ejemplo que pusieron. Que de todas formas vamos a hacer otro tutorial mañana, ¿no? El lunes lo hacemos, para que vean cómo se cambia y se pone el link de afiliado. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Ok. Hoy es cómo transferir la plantilla para no hacer tan largo estos tutoriales. ¿Ve? Dale a confirmar. ¿Ve? Ahora sí se te ha ido. Le das a confirmar. Y ya automáticamente, dale ir a sitios. Mónica ya no tiene que desde cero hacer la plantilla. Solamente va a tener que cambiar ciertas cositas, que eso lo vamos a hacer en el próximo tutorial. ¿Vale? Ahora, cuando ya se te instale, vete a la parte de abajo, no publicaciones, porque todavía no lo has publicado el embudo. ¿Ok? Para que veas dónde lo tienes. Cuando ya se te caiga. Dale abajo. ¿Ve? ¿Ve? Dale abajo del todo. ¿Vale? Aquí ya lo tiene. ¿Ve? No publicado. Ya, sí. Ya, Mónica, como el lunes, vamos a hacer la parte de cómo publicar, cómo conectar el dominio, y cómo editar y cambiar los enlaces. ¿Ok? Pues bueno, Mónica, ¿cómo te ha parecido esto? Si quieres darle a los tres botones para que vean que ya te sale y te vas a WhatsApp, aunque te salga con el dominio de Folkeda Builder. Dale a WhatsApp. Ah, no, abajo, ¿dónde dice WhatsApp? Ahí. Ahí. Un poquito lento, pero bueno. Sí. Sí. Como no lo habíamos publicado, por eso no te sale directamente como en bulbo. Ah, ya, ya, ya. Pero por lo menos que vea que ya te sale. Está cargando la página. No, 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 no. Ahora vete a la parte de abajo de donde no tienes publicado. Vete a la parte de abajo. Y vamos a darle a publicar para que lo veas. Tampoco, dale a los tres botoncitos. Dale a publicar. ¿Vale? Para que puedas ver el sitio. Ya, vete a la parte de arriba. Dale a ir WhatsApp. ¿Qué es? Sí. Es que si no lo publicas no te va a salir. Ya. Ya después lo personalizamos el día lunes y le cambiamos los enlaces y demás. Para que tú tengas las personas que te van a registrar en esos cursos gratuitos o en los cursos de, o que alguien pague el plan de 14, tenga acceso a eso. ¿Vale? Entonces, mira, ya te sale. ¿Ok? Pero no puedes compartir el enlace hasta que no haga los cambios. ¿Ok? Sí. Sí, está bien. Muy bien. Bueno, Mónica. ¿Qué tal te ha parecido el... Dale en la parte de abajo para que vea que te cargó bien. Bueno, entonces aquí tenemos ya nuestros, nuestros, ¿cómo que es? Nuestro avance en marketing. Vas avanzando bastante y ya tenemos cositas. Entonces, este embudo es una página de captura para capturar los nombres y los correos. Y a cambio de esto, las personas van a tener todos esos cursos que van a poder ir aprendiendo. Que normalmente eso te cobra. Y sin embargo, por pertenecer al equipo, ya en el momento que, aparte que tienen esos cursos de grandes profesionales, tienen las mentorías nuestras. Imagínate con los planes que tenemos de 14,90 hasta 79,99. Pero con 14,90 podemos utilizar varias herramientas. Como página web, como hacer e-commerce, como hacer aplicaciones de datos, muchísimas cosas. Y más los cursos incluidos. Es una maravilla. Así que de esta manera se transfiere lo que es una plantilla de forma sencilla. ¿Ok? Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mari. Chao. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao. Chao.